Amigos que están disfrutando por supuesto de un show de huevos Tomamos la pala, vamos a ir a buscar unos arbolitos por ahí Porque vamos a sembrarlos el día de hoy acá en la Uruca Así es compañeros, como siempre decimos nosotros Hay que devolverle un poquitito a la madre que tanto nos ha dado A la madre tierra, a la pachamama como quieran ustedes Llamarle a ese ser maravilloso del planeta tierra Así que hoy le vamos a ayudar un poquitito en compañía de muy buenos amigos Vamos a sembrar arbolitos y hacer las cosas bien Así es, así es, vea, vamos a ir a buscar Estamos en una zona que se llama La Peregrina, acá en la Uruca Donde mucha gente ha tomado la iniciativa de ir a sembrar estos arbolitos Así que vamos a ir a buscar un par de palos bien buenos Y a sembrarlos Ese que está ahí ya lo sembramos, ¿verdad? ¿Hace como cuánto fue ese? La semana pasada ¡Bes días! Ya venimos, ya venimos Vamos a ver, vamos a ver Adiós, diga adiós Adiós Estos árboles Se comunican con la doncella que está ¿Qué es esto? ¿Estamos extrectoriendo? Esto es el abono, es la dosis del abono Y esta es para amarrar el árbol Para darle una guía y un soporte Porque él está pequeño Entonces plantamos, echamos el abono Echamos la tierra Y luego hay una guía de bambú Y se amarra el tronquito ¿Ya recogió su abono? No, no, estoy aquí ¿Ves? Ella muy amablemente me está dando el abono Y mi mecatito Y ahora sí, estamos listos Esto no se come Esto no se come Parece como cereal Entonces abono y el mecatito para el árbol Vamos a reforestar toda esta maire Espere para que vea Bueno, trágame un camión de palos No voy a alcanzar ¡Aquellos árboles! Producen la pela y combustible de sus juegos Con la nieve imposible Tenemos dos horas de estar buscando el lote indicado Andamos segregando aquí, mano Donde vamos a sembrar, ¿verdad? Oye, allí yo Es un montón de palos Gracias a Dios Pero oígame, si no es tuanis El ver un montón de gente Dispuesta a ayudarle a la madre tierra Sí, está muy bien Y sobre todo En una zona donde realmente se ve que Que se necesitan arbolitos Que hay un solo palito, ¿verdad? Aparte de eso, ¿sabes qué es lo más importante? Digamos, en zonas como estas Donde son como laderas Ajá Que los árboles donde se siembran Las raíces agarran la tierra Y por aquello Un temblor, un terraplén Por ahí Eso va a servir muchísimo Cuesta mucho más Entonces chicos Como siempre les decimos De ahí Ayuden en lo que puedan En lo que sea Sí, sí, ya, ya Semblemos ¿Dónde vamos, Lato? Máe, busqué un bambú No vea, ya El montón de bambú Que de montaña, dale Vamos, vamos Están los principales Como un baquiano ¿Qué se siente mi hermano? Máe Se siente demasiado chido Porque realmente Por más chiquitito que sea Yo necesito ver Aunque sea un par de palos Sembrados en la choza Algún día Y matas y flores Y no sé, máe En serio a mí Realmente Todo lo que es verde Me gusta muchísimo En el buen sentido De la palabra Muchas gracias No, gracias por la invitación Es un honor Téngalo aquí papi Échale de este lado también Que no se le huequen todo Que la hace parte de mamá No, 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 no Chau de guau ¡Qué chaval! Esto es chaval Qué perro Nos voy a contar un poquito que es lo que estamos haciendo el día de acá y que tanta gente se uniera el día de hoy Bueno, además de estar parejitos con esta humedad estamos recuperando un espacio que ha sido deprimido y lo que me va a ayudar con esto es amarrar el terreno para que la cuenca no rompa más el espacio y pues obviamente es para la protección del aire, el ambiente y pues todos los servicios ecológicos que te prestan los árboles Super importante la colaboración que ustedes hacen porque obviamente ustedes son referentes en comunicación y la gente lo tiene muchísimo entonces espero que todo el mundo los apoye y también de paso los inviten en ciertas cosas que suponen los otros Bueno, vamos a seguir sembrando Aquí vemos a nuestro querido amigo Vamos a sembrar Ya está acostumbrado a hacer huecos en tierra Mi hermano, soy especialista en tierra Yo soy como una tortuga niña, papi Solo bajo la calle Ok, queremos agradecerle a todos los que están en sintonía de un show de huevos con todos nuestros buenos amigos venga para que despidan con nosotros el programa y para que salgan por supuesto este viernes nos vemos como siempre les decimos si logramos arrancarle aunque sea una sonrisa nuestro trabajo está bien hecho y nuestro corazón lleno de alegría Chau aquí abajo Chau aquí arriba Chau aquí Chau aquí Chau todo el mundo Bye Chau 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 Gracias por ver el video